La roca de mi vida Libre para servir El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y visitar los ciegos a poner libertad a los oprimidos a predicar el daño agradable del Señor Lucas 4, 18 y 19 Cuando la esclavitud era un fenómeno normal en la sociedad era muy común que algunos esclavos caminaran con cadenas, brillos y yugos de alguna clase mientras laboraban No solamente la rigidez del trabajo los debilitaba a lo máximo de sus fuerzas pero también esos yugos les causaban agonía en sus cuerpos Solo imaginar una escena de esas causa un gran dolor humano en cuanto a la injusticia que estos esclavos padecían En nuestros días de esclavitud aparentemente ha desaparecido Pero todavía encontramos personas que elaboran con yugos invisibles en sí mismos que causan un peso parecido a la esclavitud No todo el mundo está contento con su trabajo Es más, una gran mayoría de personas desean cambiar sus profesiones Cuando se trata de servir a Dios Justamente se requiere estar libre en el Espíritu La hora del Espíritu Santo nos capacita para servir a Dios en libertad La libertad viene del Espíritu Santo Jesucristo siendo el Hijo de Dios y libre de pecado requirió estar lleno del Espíritu Santo para cumplir con su misión Primero que todo, María concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo Cuando Jesús fue bautizado por Juan El Espíritu Santo de Dios descendió sobre él como una paloma Fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás Jesús declaró la magnitud de su ministerio por medio del apodamiento y unción del Espíritu Santo Jesús expulsaba demonios por medio del poder del Espíritu Santo Fue ese poder que también lo resucitó al tercer día como la declaran las Sagradas Escrituras En conclusión, si nosotros queremos ser discípulos de Jesucristo también necesitamos del poder del Espíritu Santo y así servir a Dios como en su preciosa voluntad Dios nos delega autoridad y poder por medio de su Santo Espíritu para realizar su reino, el labor que él nos designó aquí en la tierra Por eso es necesario deshacernos del pecado y permitir que el perdón y la gracia de Dios nos libre para servir con gozo y libertad No se puede servir a dos amos No podemos vivir a Dios, tenemos tiempo y vivir en la esclavitud del pecado Él vino a liberar a los cautivos para que éstos en su libertad le sirvan a él